¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de DOOM! ¡Bum! Estamos con el juego ya acabado y voy a intentar conseguir unos cuantos mapas clásicos, entre otras cosas. Lo que pasa es que voy a intentar conseguir algunos que estén más o menos cerca del principio de cada misión, porque si me toca pasarme medio juego para conseguir llegar hasta donde está el mapa no me merece la pena. Es como intentar conseguir unos cuantos así en un vídeo rápido y ya está. Así que vamos a empezar por el primero, el de la UAC, que yo pensaba que era la segunda pantalla, que lo primero era la parte interior y lo segundo es Marte, pero debe ser que es uno solo. No sé si me van a hacer jugar la primera parte otra vez o no. Vale, es que la misión empieza cuando tú ya has acabado Marte. Claro, tengo todas las armas del juego, pero a estas alturas. Entonces os podéis imaginar que aquí con esto la vamos a gozar. Pues entonces sí que está cerca. O sea que todo... No puedes volver a rejugar la parte inicial. Es como un... Tengo hasta el doble salto. Es como un tutorial o algo así. Vale, ya he visto donde está. A ver si podemos volver. Joder, es aquí mismo. Aquí es. Y aquí tenemos el nivel clásico. Con bichos actuales. Vamos a conseguir otro punto de mejora de armas matando a estos bichos. ¿Para qué me ha servido bajar eso? Vamos, podría haber bajado para tenerles a ellos más a tiro. Pero no me han dado armas extra ni nada. Bueno, la cosa es que hemos desbloqueado un nuevo... Un nuevo punto. No sé si ahora me debería pasar esto para que se quede guardado. Con esto vale. Si yo ahora digo salir al menú principal. ¿Y cómo podría guardar yo? ¿Me tengo que seguir hasta el siguiente punto de control realmente? No sé si ahora me ha servido al menú principal. Bienvenido a la UAC Pues es una pantalla Perfecta Vale Aquí no sé Pero diría que aquí sí es bastante pronto Sí, vale Sí que es a nivel peligro y casi me mato Temperatura del núcleo en ascenso Que está esta facilita, está aquí Ya, ya, ¿a dónde se ha abierto? A un sitio por abajo A ver si lo veo Ah, mira, aquí mismo, aquí mismo Este es el que subía Yo vi como, oh, han metido un nivel Y pensaba que era este otro, ¿no? Que había uno en cada nivel Mira, pero este sí que es laberintillo, ¿eh? Este tiene su gracia No tenía que parar con el que más lo flipase No tenía que parar con el que más lo flipase Tiene todo este Mola Joder, pero pedazo de laberinto Esto no tiene fin He visto ¿Eso es la saliva? Puede ser, ¿no? Que haya dado la vuelta completa Para que se grave Que le he conseguido, ¿qué hago? Me mato uno de estos De... Como este de ahí Ya ves que me cuesta a mí Matarme esto ¡Una Una ¡Hol Vale, eso debería ser un punto de control. Me puedo ya salir al menú principal. Si no me podía ir, yo aguantándome la tabarra de la señora. Vale, pues creo que ahora... Aquí. Vale, a ver cómo lo hago. Quiero ir ahí arriba. Y aquí tenemos otro nivel clásico. A ver cómo es. Y luego tenemos que probar también esos mapas clásicos. O sea que lo mismo... Quitamos... descubrimos uno o dos más y nos vamos a probarlos. No voy a hacer todos los del juego. Simplemente porque... Sobre todo porque no me importaría hacerlos si estuvieran todos cerca del principio del nivel. Pero es que hay algunos que me tengo que pasar prácticamente al juego entero otra vez. Porque es coger un nivel y meterle pero bien metido. ¡Ay! Cómo te estás metiendo por la pared tío. Eso no se hace. Tendré que coger un punto de control para que esto se guarde. O el desbloqueado ese ya valía. No deberíamos estar en un viaje por un punto de control. ¿No? Punto de control alcanzado. Perfecto. Voy a probar la de instalaciones Arjen destruidas. Que creo que esta sí que está al principio. La torre Arjen está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos... El Pozo. Mira que estaba fácil, eh. Mira que ha dado vueltas por aquí. Mira que ha dado vueltas por aquí. Y ahora a ver dónde está el sitio. A ver, la pesadilla está de señores. ¡Hombre, ya! Ya, me dejáis ya buscar tranquilo. Uy va. A ver si me voy a ir donde no quiero. No sé ni dónde estoy. He vuelto a empezar. Bueno, hemos abierto la puerta. Ahora hay que localizarla. Puerta de Doom clásico. Veis una puerta de Doom clásico. Aquí estás. ¿Y esto es todo? ¿No hay más? Bueno. Me han desbloqueado un mapa del Doom 2, se supone. Pues nada. Eh... Me aseguro más me convence para pillarlo rápido. Nada, yo creo que con esto me conformo. Lo que vamos a hacer ahora es probarlos, ¿no? Uy, modo arcade no sé qué es. Eh... Pero no puedo... Aquí mapas clásicos. Eh... ¿Cuál hemos probado? ¿Esta la ciena de desesperación puede ser? Sí. Vamos a ver el hangar, por ejemplo. Es muy probable que esto sea el primer nivel del primer Doom. Ah, y este era un trozo. No puedo... No tengo... Me haría... Y me derría bien conseguir otro arma. Sí. Yo creo que esto es el primer nivel del primer Doom. A ver, es que a lo mejor había un sitio para ir por una escotota o algo así, yo no estoy yendo a por ella. No, 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 que me muero. No, no, que me sigo muriendo. Muérete ya. Que sí, mucha vida, mucha historia, dame una puta escopeta. Aunque sea la malucha. Aquí seguramente se pasase ya el nivel, pero nos falta una cosa por ver, que es que nada más empezar medio por otro camino. Pero eso es una reconstrucción, incluso imitan el... el sombreado que había... Que sombreaba mejor cuando estabas más cerca, claro. De verdad te dejaban salir ahí, ¿no? Pero... Ahí tampoco, pero por estas escaleras sí, ¿no? Ah, mira que bien. Pues nada, vamos a pasarnos sin que... O sea que a lo mejor los otros también tenían... Se podían pasar, era solo a lo mejor... En plan... Arena multijugador de algún juego, no sé, lo podían especificar. Porque este desde luego se puede pasar. Ahí caían unas letras sangrientas y te la habías pasado. Planta nuclear, a ver cómo es. Pero claro, como no me deis... Ah, bueno, aquí ya tengo escopeta. A ver... Sí, esta es la segunda pantalla del Doom original. No sé quién me ha andado aquí, pero... Olo, 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 pero, 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 pero... Pero... ¿Y esta violación masiva que me han hecho ahí en grupo? ¿Pero qué es esto? Vaya destrozo. Tía, esto no lo veo tan fácil, eh. Es que hay algo ahí que me revienta toda la vida. Que tampoco tengo de excesiva. Es que si tú vete acumulando enemigos. Bueno. Vale. Vale. Uff. Ahora a lo mejor merece la pena esto. Vale. Más escopeta. Uff. Llave roja. Entonces ahora puedo abrir una puerta roja. No son niveles muy... Los primeros... No son niveles muy amplios comparado con los estándares actuales. Cuatro. O sea, es pasar bien, te los pasas en nada de tiempo. Ahora lo único es encontrar donde deben estar la puerta roja. Es esta. Hay algo. En pesar de un接ón que hay así. Allí es pasar. Uy, ahora venía así una reunión y yo mirando para otro lado. Esto es como llegar a una fiesta sorpresa y no estar mirando para donde tienes que mirar. Estaban todos aquí preparados para el primer. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorpresa! Y otro nivel pasa. ¡Ay, no! Me han engañado. Había todavía fiesta antes del final del nivel. ¡Anda, mi vida! Que ando un poquito justo. Venga, mira, paso de vosotros. Otro nivel clásico pasando. No está mal. Están entretenidos. Este lo hemos jugado a ver estos del Doom 2 y vemos mucha diferencia. ¡Uy, que me equivoca el botón! Abusaban mucho estos enemigos, ¿no? Era como el enemigo más típico y no veas. ¿Podrías ir por aquí atrás? ¿Para qué? ¡Oh, oh, oh! Dime que sí, dime que sí, 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 sí. Esto ya es otra cosa. A ver, eso de que estuvieran... Pues para estos 3D. Si es por pasárselo bien ahí. Lo mejor que con esta pistolita de mierda. A ver, a ver, paseo. Voy como un mito hacia ahí. A comer todo. ¡Déjame! ¡Bum! 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 ¿Ya está aquí la salida? ¿Con esto te lo pasas? ¡Joder! Tendría mucho más para explorar, pero desde luego... Es una forma de pasárselo. Y vamos a probar esta, de salones. Pues empezamos bien. Ah, bueno, aquí ya tenemos... ¡Hola! ¿En serio me das esto? ¿Mola, mola? ¿Algo más? No. Vale, vale. Esto ya es otro rollo. ¿Dónde debería yo tirar? Por aquí. No sé para qué es ideal es entre Ristote, pero yo le voy a... ¿Tú qué haces ahí encerrado, tío? ¡Muñas! No sé cómo llegar a eso. Eso ya no le puedo volver a dar. Pues no tengo ni idea. Ah, por aquí se puede ir por el agüilla. ¿Qué haces ahí escondido, tío? ¿Sabes qué? La inteligencia artiqueta pues se me han tocado y creo que es más parecida a la actual que el de entonces. ¡Hola, lo que tengo aquí liada, tío! Ahora, déjame... Pero... ¿Cómo es posible que sigan vivos? ¡Hola, hola! ¿Pero qué me estáis contando? Déjame coger toda esta vida, ¿vale? Me los voy cargando y que me vienen dando vida. Otro menos... Vale, justo me vas a dar vida. ¡Dios, tío! Ahí que tengo otros dos. ¡Venga! ¡Uf! Justito todo. No me darás aquí un pedazo de arma o algo. ¡La de doble cañón! Vale, pues ha merecido la pena meterse aquí. Esto ya... Esto ya me hace sentirme como en casa. Sí, 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 sí. ¡Anda, vení! Ya nos vamos a divertir. ¡Tú estás matando! Ahí mata entre vosotros. Estabas tú ya parpadeando. ¡Hombre, esto es bastante más amplio! ¡Oiga! ¡Oh! Me han matado. Bueno, ahora que tengo que volver a empezar. Yo creo que nos hacemos una idea, ¿no? De lo que es encontrar las palanquitas e ir sacando estos mapas clásicos que puedes jugar de los primeros Doom. Que están muy guapos. Y yo creo que con esto era más o menos lo que quería hacer hoy, ¿no? Echarle un vistacillo más allá a cosas que nos hemos dejado en el tintero. A ver, hay muchas más cosas, ¿sabes? Fichas Pretor. Robots de esos de mejoras. Mejoras de escudo y de munición. Muñequitos de que coger. Me he dejado un montón por todos los lados. Pero, sobre todo, estas molan por esto. Porque ves un mapa distinto y te desbloquean un mapa del Doom clásico. Y eso, pues, mola para verlo un poquito. No es la misma sensación que jugar al Doom clásico. Pero, por lo menos, los mapas te resultan familiares. Así que, mola, mola. Me ha molado. No va a ser el último capítulo de Doom. Porque hemos jugado mucho la campaña. Pero va siendo hora de que Internet, de que el online, me masacre. Así que, el próximo vídeo será el último vídeo de Doom. Y será un vídeo donde Internet masacrará a Mind The Game. ¡Pero sin miedo! ¡Nos vamos a ir a por ellos! ¡Nos vemos en Mind The Game! ¡Hasta pronto! ¡Pero habéis hecho muy mal a los demonios porque los voy a matar a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!